La presentación del Orfeón desde el Olimpo Carnavalesco. Musas inspiradoras de la tarde y llegamos al templo de Orfeo para volver a contarte. Llegando el carnaval, todas las musas tenemos voz. Todos nos buscan y reclaman nuestra expigación. Unos se van al mar, otros esperan mirando al sol y algunos no reclaman hasta por San Juan de Dios. La de la bella, de la cajera, la poesía, de la comedia, astronomía, la de los hitos, danza, historia, la música y su sol. Unidos sin temor, nos atrevemos a dar color y darle forma a un nuevo reto lleno de ilusión. Cantando junto a los soldados que defienden a su unión, con los bañanes de este templo a los trastornos, pero se escondió. Uniendo a todas nuestras fortes así nace el orden. Oh, 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 oh. Su libertad, fundido en las olas del mar. Desde el mismo lugar, desde el mismo lugar, en donde más se hundió, hasta el mismo rincón, el carnaval, es como su bonito Dios. La música saldrá, la música saldrá, el rito de su Dios, y solo contigo, renacerá, cantando con el Orfeo. La música saldrá, la música saldrá, el rito de su Dios, y solo contigo, renacerá, cantando con el Orfeo. 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 Presentación del Orfeo, el coro de Luis Rivero, dirigido por Laura Rivero, que es su hermana, que además de ser una mujer guapísima, canta estupendamente, yo la he visto cantando con el hermano, y eso da gusto de verlos a los dos. Y, oye, me encanta, yo hasta ahora lo había escuchado por la radio, y es la primera vez que lo veo en la tele, o que lo veo aquí personalmente, y me encanta la puesta en escena, el colorido, y lo guapísimas que están todas, Manolo. Sí, sí. Todos igual también, pero yo la feo ya es más guapa que a ellos. Ellas van de musas, ellos de sátiros, la cuerda de laud de guitarras y bandurrias, y luego arriba los segundas, pues son otros personajes de la mitología griega, con el dios Zeus, que nos presentó antes en Camerino Juan Manzorro. Ya han adoptado la formación habitual de un coro en el escenario, para hacer a continuación el primer tango, con su correspondiente falseta. Luis Rivero que sigue sacando coros espectaculares, desde el punto de vista de la puesta en escena también. Este jefe de estudios de un colegio del puerto de Santa María, que sigue apretando fuerte en la modalidad. ¡Gracias! 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 La crítica política muy presente este año en los repertorios de los autores! Este año quizás más dura que en los últimos tiempos de la situación social. Si la crisis se agudiza o se extiende en el tiempo, pues naturalmente los repertorios son todavía más críticos de lo habitual, ¿no? Quería comentar también la introducción tan bonita que tiene el tango, la música griega, a los sirtaki. Me ha gustado mucho la coreografía que acompaña el introito al estilo sirtaki. Me gusta mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, quería comentar que tenemos a unos amigos viéndonos desde un hotel de Dubai. ¡Qué bueno! Y nos han mandado por el servicio de mensajería este famoso que utiliza todo el mundo, un mensaje diciéndonos que les hace mucha ilusión que digamos que están viéndonos en Dubai. Oye, pues saludos. Son siete, ocho tíos. Saludos a Dubai y saludo también a Villaluenga en Rosario, señores. ¿Eh? Donde nos están viendo seguro. Y a mi pueblo, Ubrique, ¿eh? Que yo lo quiero mucho. Tengo piel de Ubrique, tocame a la isla. ¡A la isla! Gracias. 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 Levanta la cabeza, no sientas vergüenza, porque tú no sabes que cada año llegan los carnavales, dos meses o cuatro meses en el año, cuando te veo disfrazado como en el coro que está tu madre. Gracias. 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 Que más me ha gustado de coro del Rivero Es este Pero sobre todo por las musas Las musas me gustan Pero ese movimiento inicial Me parece súper sensual Tiene lo del Mira, ella ya moviéndose ya sin música siquiera Espartanos Cae Nadie entiende Como toda una infanta Se gastara unos cuantos millones En comprarse una vez a su casa Engañando A todos los españoles Nadie entiende Como toda una infanta Por iña y todos los que maran Y como es una mujer enamorada Ahora diga que ella no sabía nada Y nadie entiende que a la infanta Hayan tardado En imputarla Nadie entiende Como toda una infanta Se fingara Y ella ha tenido Tampoco avisa Y nadie entiende Que luego digan Que en esta cosa Ella siempre se despita Y nadie entiende Y nadie entiende Que encima sea El infantalista La soprano Tampoco avisa Tampoco avisa Tampoco avisa ¡Un orpeón! ¡Un orpeón! ¡Un orpeón! Y que los chicos vienen de un antiguo coro que sacaba antes Luis Rivero, que además tiene ahí a cuatro hermanos, además de la mencionada anteriormente. ¡Un orpeón! La que llaman ACO, que es Asociación de Cónyuges Afectados por el Coro. Segundo cuplé del Orfeón. La que llaman ACO, que es Asociación de Cónyuges Afectados por el Coro. La que llaman ACO, que es Asociación de Cónyuges Afectados por el Coro. La que llaman ACO, que es Asociación de Cónyuges Afectados por el Coro. La que llaman ACO, que es Asociación de Cónyuges Afectados por el Coro. ¡Un orpeón! ¡Un orpeón! ¡Un orpeón! La que llaman ACO, que es Asociación de Cónyuges Afectados por el Coro. Con la chirigota de Lobe y su chirigota. Con la chirigota de Lobe. Bueno, ahora se van a preparar para un popurrí animado y animoso. No se lo pierdan porque es todo un espectáculo. Es un espectáculo musical que va a hacer un recorrido por la historia de la música de estos adoradores del dios Orfeo, que genéricamente es lo que vienen representando los coristas de Luis Rivero este año. Oye, mañana también es la final del concurso de Ceuta. Ceuta, sí señor. Saludos a Ceuta, nuestros amigos caballos. Una final muy esperada que mañana hay que disfrutar. Ahora que está ahí también, claro que sí. En primera persona. Hoy aprovecho este impas para recordar, como siempre, mi afecto y mi cariño por la buena gente del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. En especial del servicio de oncología de Pilar Moreno y del cirujano José Manuel Vignau. Un auténtico, prodigioso, a pesar de su juventud, un hombre formado en hospital público de cuyas manos nos sentimos orgullosos y agradecidos. Desde el mundo de la mitología, Orfeo y su Orfeón mostrarán cómo la música nace con el hombre y evoluciona con él, acompañándole en la historia. Todo comenzó hace miles de años con un gran descubrimiento. ¡Un palo! ¡Un palo! lo cambiamos por dos tantos y dos cumple. Cánticas para honrar a María, en la edad media, mestre de jugaría, los juglares cantan melodías, a la gloria, a la Virgen María, santa y profana es su poesía, yo del juglar no me la juzgaría. Peñas, polifonías, 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 contrapunto. Aires nuevos cajeros y medio brillo, medio brillo, medio brillo, medio brillo. El nudo en ti se duró y la década se llegó, a la ropa solutista, pero el ingenio surgió, entre hambre y guerra y dolor, brilla el hombre por esa quinta. El ángel Murillo en era, el niño y el hombre de Vega, y Martín, que me doy su enamorada, y al filazo de la Vega, Caraballo, Rubén, Rembrandt, Cervantes y yo a Sebastián. Chiri, 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 chiri. Yo no he ido a nada, pero de nada. El viejo armado, el viejo armado, el viejo armado, el compósito, hay que luchar, para alcanza, para a triunfar. Se me ve, se dice que era un gran ligo y de todas las piezas de este compositor, todas querían ver el tabucón, no sé por qué. En Granada y en Dinamarca en su propia ciudad, nuestro gran músico España habitan un universal, aunque hay quien piense que solo hay un teatro en Cana. Llega con los años 20, dinero y ambiente, todos a bailar. Ya les doy, ya les doy, ya les doy, pero el baile se terminó. Ya les doy, ya les doy. Después de sufrir otra guerra mundial, otra guerra parece a llegar. La música sirvió para protestar, para que el mundo al fin gritará basta ya, basta ya, basta ya. La música sirvió para protestar, para que el mundo al fin gritará basta ya, basta ya, basta ya. Tienes guapos, bien, mal peinados, bien, bailes raros, visiones de paz. Porque esto, hey, mi gaga, no te vas a comprar esa ropa, papá. Me diste fresco, me fuese a bailar, con pocos a pegar, me acabo al diste, poquito hecho. Pueden pasar los años en nuestra memoria Pueden pasar los siglos de esplendor Y gloria puede que hasta pase la misma historia Pueden pasar nombres sin regresar Pueden porque el tiempo todo lo borra Pero siempre creerá Solo la música Volven a renacer Siendo testigos fiel de nuestro bien, de nuestro mal Solo la música Como en un orfeo Siempre alzará la voz Que le dejó la humanidad Solo la música Como en un orfeo Siempre alzará la voz Que le dejó la humanidad Solo la música Solo la música Aplausos para el repertorio del orfeón De Luis Rivero Y que ha tenido la dirección musical De Eduardo Bablé Cuya voz Venimos escuchando durante todo el concurso Porque es el presentador en sala De este COAC Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas Aplausos